...especeramente Atlantis Hidro de los Niños en frente... ...especeramente Atlantis Hidro de los Niños... ...y un luchadorazo, Rey Bucanero que está en excepción... ...este Tarzan Boy que va de regreso y ve nada más como la de Miguel... ...de esta manera estaba buscando el triunfo Atlantis en esta primera caída... ...vaya el lance, espectacular, suicida, demostró el caliciente... ...sin embargo no fue suficiente ante el empuje, el coraje... ...la fuerza, la determinación de estos guerreras del infierno... ...que se han anotado la etapa inicial... ...aquí tenemos precisamente a Tarzan Boy, Rey Bucanero y el último guerrero... ...luchadorazos con un ritmo impresionante... ...esperando ya lo que será la caída intermedia... ...las guapas ahí en primera fila, están disfrutando de esta sesión pero hace unos días... ...efectivamente nobles amigos, esta es la retrospectiva... ...así se mostraba Vampiro una deslocadora impresionante... ...el último guerrero lo tenía, lo apresaba de esta manera... ...y vean como las cuerdas ahí formaban parte de la historia... ...no había pasado nada... ...claro, el último guerrero... ...se apoyaba en la cuerda intermedia para vencer al Vampiro Canadiense... ...así que... ...bueno pues ahí está el pique... ...eso fue con chanchullo... ...fue un chanchullote Magadán... ...no es cierto doctor, se iba a caer de donde querías que... ...o donde querías que posaran los pies... ...ay que bárbaro... ...ay que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro... ...arrancamos a través de Televisa Deportes... ...la segunda, segunda, segunda caída... ...así es... ...vamos a llevarles lo que será la segunda caída... ...la etapa intermedia... ...la primera la han ganado los Guerreros del Infierno... ...y bueno pues aquí estamos en esta segunda... ...y ahora ustedes el tratamiento para... ...Atlantis... ...hay cuerdas aquí de por medio... ...lo está tomando Tarzan Boy de las piernas... ...estos castigos que tienen muy hechos... ...estos hombres... ...como auténticos egresados de la Santa Inquisición... ...qué clase de tormento para los técnicos... ...y ahora ustedes a Rey Bucarero... ...al ataque el último Guerrero... ...de dónde sacan tanta energía... ...tanta fuerza estos hombres... ...es cuando uno se hace esa pregunta eterna... ...de qué están hechos los luchadores... ...ven ustedes al Vampiro Caradiense... ...un candado de frente... ...ahora lo toman para proyectarlos en las cuerdas... ...ahí lo están pasando... ...la zancadilla... ...y metiendo codazo sobre la espalda... ...del Vampiro Caradiense... ...efectivamente Miguel... ...vean esto... ...qué bonita toma... ...nos manda Mauricio Medina... ...el salto fue impresionante... ...por parte de Tarzan Boy... ...se subió en la liana... ...y dio pleno sobre un Vampiro Caradiense... ...que está pidiendo esquina... ...ahora el turno es de Rey Bucanero... ...viene Tarzan con ese lazo al cuello... ...y para arrematar... ...señoras y señores... ...les presentamos... ...al último guerrero... ...doctor Alfonso Morales... ...gracias Gavis... ...este último guerrero... ...está que no cree nadie... ...a no dudar amables amigos... ...esta es la mejor tercia... ...de nuestra República Mexicana... ...vaya ritmo... ...vaya condicionamiento... ...y vaya frenesí... ...aquí proyectan Atlantis... ...sin embargo... ...está reaccionando rápidamente... ...con la Atlántida... ...quebradora en todo lo alto... ...está tomando... ...a Tarzan Boy... ...que es el capitán... ...Tarzan Boy es el capitán... ...de la tercia ruda... ...aquí culmina la caída... ...se empareja la situación... ...vean ustedes... ...aquí está el capitán... ...Tarzan Boy... ...liquidado con esa quebradora... ...en todo lo alto... ...la famosa Atlántida... ...mientras el vampiro... ...está tomando... ...al último guerrero... ...y así es... ...de capitán a capitán... ...vivos ahí... ...para decidir... ...la batalla... ...a ver ustedes Atlantis... ...ahí Baby Richard... ...decretando ya... ...la victoria de los técnicos... ...un vampiro... ...que toma... ...al último guerrero... ...y qué clase de crotch... ...tremendo... ...la México Catedral... ...viviendo sus mejores momentos... ...vampiro canadiense... ...arrotado por la gente... ...muy querido... ...este canadiense... ...y este es el ídolo... ...de los niños Atlantis... ...Atlantis que... ...se ha convertido... ...en el gran fenómeno... ...de la luchadura profesional... ...primero lo castigaban así... ...y después vendría... ...con este castigo... ...así es una quebradora... ...en todo lo alto... ...la llave de sus grandes triunfos... ...cuántas luchas... ...importantes... ...ha decidido... ...de esta manera Atlantis... ...la quebradora... ...en todo lo altura... ...variante de quebradora... ...en todo lo alto... ...esta es conocida... ...como la Atlántida... ...aquí vemos... ...en este ángulo... ...como... ...se rendía... ...Tarsan Boy... ...el hijo de Lisbar... ...tomaba... ...al rey bucarero... ...y al vampiro canadiense... ...al último guerrero... ...la lucha pareja... ...los técnicos... ...han reaccionado... ...ahí ante el vereplácito... ...de este público... ...reunido en la monumental... ...Arena México... ...madristo... ...vámonos a la tercera caída... ...doctor Alfonso Morales... ...efectivamente... ...Miguel Hinares y Rodríguez... ...un saludo a todo el hermoso... ...estado de Veracruz... ...arrancamos la tercera... ...y la verdad es que... ...no vemos... ...una superioridad... ...por ninguno de los dos bandos... ...esta es una lucha pareja... ...lo que sí es una diferencia... ...es el ritmo de... ...Rey Bocanero... ...bueno siendo honesto... ...sí se nota... ...la superioridad... ...de los rudos doctor... ...aquí podemos apreciar... ...Atlantis... ...que se lanza... ...a fondo... ...dejando inerme... ...a Tarzan Boy... ...este es el vampiro... ...canadiense... ...de que están hechos... ...los luchadores... ...bueno pues... ...hay de dos clases... ...los técnicos... ...de hierro... ...pero los rudos... ...están hechos... ...de acero... ...inoxidable... ...aquí... ...está el hijo de Liz Mark... ...y este es el vampiro... ...que arremete... ...con esos golpes... ...impresionantes... ...del antebrazo... ...hacia el último guerrero... ...que queda ahí... ...sin Tomizón... ...buscando el horizonte... ...tratando de levantar... ...la cabeza... ...que en este momento... ...le pesa doctor... ...efectivamente... ...Leobardo Magalán... ...es Tomás... ...es una sucursal... ...del maricomio... ...esta toma... ...extraordinaria... ...por donde está... ...si no es... ...pichalón... ...rifándose el físico... ...este Rey Bucanero... ...qué forma de crecer... ...hay que recordar... ...cuando enfrentó... ...el vampiro canadiense... ...donde el vampiro... ...lo peló... ...así es... ...y bueno pues... ...aquí está el hijo del Isbar... ...frente... ...al Rey Bucanero... ...pero pues... ...como que no quiere saber ya... ...gran cosa... ...del hijo del Isbar... ...va por él... ...el hijo del Jero... ...azul de los Cadriláteros... ...y ahí... ...en el pasillo... ...que conduce... ...hacia los vestidores... ...ven ustedes... ...el agarrón... ...del hijo del Isbar... ...y del Rey Bucanero... ...observan... ...Tarzan Boy... ...el último guerrero... ...aquí está Rey Bucanero... ...vamos a ver... ...regresa el cuadrilátero... ...lo tiene más del frente... ...el vampiro canadiense... ...es el último guerrero... ...ya con la capucha... ...hecha trizas... ...la máscara rota... ...del último guerrero... ...sin embargo... ...ven ustedes... ...las fuerzas liberadas... ...no sabemos... ...hacia dónde... ...puede inclinarse... ...la balanza... ...muy parejo... ...esto Leonardo... ...muy parejo... ...y el vampiro canadiense... ...lo sabe... ...la gran diferencia... ...puede ser marcada... ...por algún error... ...del contrincante... ...observen los ojos... ...de este vampiro... ...ojos saltones... ...como... ...tratando de estar alerta... ...a cualquier señal... ...que le pueda dar el triunfo... ...estas son las estacas... ...vampiro queda de pie... ...el bucanero lo sujeta... ...pero no lo suficiente... ...vampiro viene... ...con las musas... ...que eran las siete hijas... ...de Zeus... ...doctor Alfonso Morales... ...efectivamente... ...Leobardo Magadán... ...ve nada más... ...se tiene que prodigar... ...este que es el vampiro... ...vámonos... ...con el esteto... ...del puerto de Guerrero... ...que ahí lo sujeta... ...esta es una lucha... ...harto emotiva... ...que manera de estrellarlos... ...que entrada se registra... ...y vámonos con esto... ...que tienen cuentas por soldar... ...pero pues aquí están Atlantis... ...y Tarzan Boy... ...atención con esto... ...la famosa quebradora... ...se de la rodilla... ...le repite la dosis... ...Atlantis ahí... ...A Tarzan Boy... ...patadas voladoras... ...para sacarlo del cuadrilátero... ...la verás a volar... ...Atlantis... ...atención con esto... ...ahí está ya... ...sobre la tercera... ...una plancha... ...hacia afuera... ...del cuadrilátero de Atlantis... ...sobre Tarzan Boy... ...aparecen ahora... ...ah... ...sorprenden al último guerrero... ...de Educadora... ...azotan en la lona... ...al hijo de Lismar... ...al rey bocanero... ...fuera... ...los árbitros muy cerca... ...están determinando la victoria... ...quién ganó... ...quién ganó... ...quién ganó... ...victoria de Atlantis... ...de vampiro canariense... ...y del hijo de Lismar... ...y por el altavoz... ...se escucha... ...quién ganó... ...quién ganó... ...quién ganó... ...quién ganó... ...quién ganó... ...no lo quiere decir... ...yo se lo digo doctor... ...no, no... ...ganaron los limpios... ...nos da mala suerte... ...y todavía el vampiro quiere hablar... ...que no le prestan el micrófono... ...cómo no... ...tiene... ...vivimos en un estado de derecho... ...al vampiro canariense... ...que no le prestan... ...que no le prestan... ...que no le prestan... ...ve mi cara... ...me escucha... ...y mis palabras... ...aquí en mi casa... ...con mi familia... ...tú metiste en algo profundo... ...no me importa tu máscara... ...te gané... ...mano a mano... ...te gané hoy... ...sin trampa... ...no soy como ustedes... ...yo no necesito nada... ...pero ahora... ...yo tengo una buena pareja... ...y en la semana que entra... ...yo quiero... ...por los campeonatos... ...de parejas mundial... ...sí... ...sí... ...todo está bien doctor... ...nada más que no lo señales... ...y vampiro... ...va a ser... ...los siguientes campeones... ...por ustedes... ...por el mundo... ...que no lo señales... ...porque no son iguales... ...mira vampiro... ...te metiste... ...te metiste con mi máscara... ...y eso... ...eso te va a costar muy caro... ...te lo juro... ...delante de todo este público... ...que esta máscara... ...para mí vale oro... ...óyelo bien... ...para mí vale oro... ...y lo vas a pagar muy caro... ...que arriba los rudos... ...que arriba los rudos... ...bien pues en esto... ...degeneró... ...esos dimes y diretes... ...finalmente la guerra... ...volvió a estallar entre estos... Seis elementos Todos ellos estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre Ahí está la planchita Bueno pues aquí estamos señoras y señores En la magia de la repetición Observen ustedes un vampiro canadiense Que estaba tomando al último guerrero con deseducadora Ahí lo sorprendía Venía el conteo de Baby Richard Tres segundos Fuera Vaya terrible deseducadora Mientras el hijo de Lisbeth Azotaba al Rey Bucarero De esta manera Estaban ganando los consentidos de la afición Claramente Vean ustedes que clase de deseducadora Para llevárselo posteriormente Al toque de espaldas